Los días más importantes del año se recuerdan por Animal, 100.7 MHz. 24 de marzo, Día de la Memoria. El 24 de marzo de 1976, se inició la última dictadura militar en la Argentina. Encabezada por Jorge Rafael Videla, se sumaba así a la ola de golpes de Estado latinoamericanos. Fueron años en los que se impuso el terror como método para aplicar una política económica que sumió al país en la miseria y el endeudamiento. La memoria apuntas de matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar. Libre como el viento. Libre como el viento. 24 de marzo, Día de la Memoria. Los días más importantes del año se recuerdan por Animal, 100.7 MHz.